¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal Brian Zaragoza al Bayern de Múnich. Vamos a explicarlo. Bueno, entiendo que todo el mundo cuando vio la noticia de que Brian Zaragoza ficha por el Bayern de Múnich rápidamente fue a buscar si realmente era la noticia real, si había algún tipo de clickbait o si había algún tipo de trampa detrás. Además, no porque el Bayern de Múnich no sea bueno, sino porque su trayectoria hasta ahora ha sido muy corta. Y además, el Bayern de Múnich obviamente es un equipo poderosísimo a nivel europeo y cuando el Bayern de Múnich ficha a alguien, ficha a jugadores del tipo Harry Kane, Upamecano... Ese tipo de jugador, digamos, ya contrastadísimo a nivel mundial. Brian Zaragoza, el jugador de Granada, se va al Bayern de Múnich. Hay que decir varias cosas. Vamos a enfocar este vídeo desde distintos prismas, ¿de acuerdo? Primero desde el prisma, jugador. Recuerdo, el jugador es un futbolista que no hace mucho estaba jugando en Granada Recreativo. Había jugado en el poliégito anteriormente y la pasada temporada en tramo final en segunda división ya empezó a dejar muestras de su buen rendimiento y en este arranque de temporada de liga, la verdad es que ha empezado a hacerlo realmente bien, en el arranque especialmente. Recuerdo partido frente al Rayo y casa, donde fue un auténtico ciclón. A pesar de que el equipo no fue capaz de ganar el día del Mallorca, evidentemente, la única victoria de la temporada hasta este momento, por lo menos hasta hoy, que es día viernes, 8 de diciembre. Partido contra el Villarreal en casa, en el que el equipo pierde 2-3, pero él está realmente activo y, evidentemente, su ópera prima es el partido contra el Barça en ese empate a 2 contra el equipo de Xavi Hernández, en el que solamente saca de centro el Barça, hay un robo de Gonzalo Villar, marca Mariano Zargoza, un balón al espacio, doble recorte a Kunde y marca André Teres de ganar la carrera y luego, al final del partido, tuvo un balón al poste que hubiera supuesto un hat-trick, hubiera sido un día redondo para él. Justamente ese día, en Dazón, junto con Miguel Quintana y Eneco, estábamos en el pie de campo, en el pie de campo, en el postpartido, no acabó el partido y bajaron Gonzalo Villar y el propio Brian Zaragoza y le preguntamos muchas cosas. En primer lugar, ¿qué pensó cuando tiró el primer recorte sobre Kunde? Él decía, si tiro con la izquierda, Ter Stegen la va a coger como si fuera un niño chico del balón. Después del primer recorte, pensó, tengo a Kunde encima, no puedo tirar porque me va a bloquear el tiro. Y en el siguiente recorte es cuando le pega recto hacia arriba. Es decir, él decía que lo hacía de manera natural, que es lo que le sale, que es el fútbol de la calle, que él ha aprendido y que él no ha nacido para correr detrás del balón, sino que ha nacido para disfrutar del regate y del desborde. Es un tipo de jugador muy especial, de muy baja talla, uno 64, si no me equivoco. Tiene inferior fuerte, yo lo he visto muy cerca haciendo el calentamiento. Y él es fuerte, tiene un gemelo potente, tiene un cuárices potente, es muy escurridizo, tiene un cambio de ritmo espectacular. Es el jugador de la liga que más regate es completa. No el que más intenta, sino el que más completa, por encima de Sabiño, por encima de Nico, y jugadores que son puramente regateadores, por encima de Vinicius, que evidentemente ha estado lesionado durante varias jornadas, y eso le baja de ese ranking de regates completados. Pero antes es un jugador muy regateador, ¿de acuerdo? Muy de encarar. No tiene problema en encarar a uno o encarar a dos, porque siempre busca la manera de salir. Lo que me gusta, me gusta, sale por los dos lados. Sale por la derecha y sale por la izquierda. Ha forzado penaltis ahí, por el día de la Almería. Ha forzado jugadas increíbles. Una acción contra Romero en el Villarreal, en el que se va por línea de fondo. Espectacular. Contra el Barça, el doble recorte a Jules Kutte. Es decir, un jugador que produce mucho, ¿de acuerdo? Arranco la temporada muy bien. Gole más asistencias, 5 más 3, si no me falla la memoria. Y es verdad que desde que fue a la selección, recuerdo que aquel día en Granada, decía él, si me llama Luis de la Fuente, salgo aquí en pelotas, ¿no? A anunciarlo. Aquel día seleccionó, creo que fue, y quedé mi pino, si no me equivoco, en un partido frente a Las Palmas por la mañana. Luego jugó a la Granada, lo hace fantástico. No estaba ni siquiera en la prelista y fue directamente convocado con la selección. ¿De acuerdo? O sea, eso es un poco de grandes rasgos como jugar a Barrián Zaragoza. A mí, si me preguntáis, me gusta mucho partiendo desde el sector izquierdo, ¿de acuerdo? Partiendo desde la izquierda, él sale hacia afuera, sale hacia adentro, ¿de acuerdo? Él te encara. ¿Por qué me gusta desde la izquierda? Porque tiene toda la amplitud del campo, ¿no? Él puede recibir y lanzarse por fuera. Tiene el centro con la izquierda. Tiene desborde para ir hacia adentro. Tiene ese golpeo. Te puede triplar en área y buscarte el peralte. Y una cosa muy importante para un regateador es que él recibe y te encara, ¿de acuerdo? Y cuando te encara, no tiene miedo en meterse dentro del área, porque sabe que ahí nadie le va a meter el pie, nadie le puede hacer ningún tipo de obstáculo. Porque si se lo haces, puedes incurrir en peralte porque, además, es muy liviano y es muy rápido. Es una pluma, diría un buen amigo mío. A partir de aquí, te puede jugar también en una doble punta. No un delantero más referencia y un filo dando por detrás. Incluso cambiarle de banda a la derecha. Ahí también puede funcionar, evidentemente. Bueno, pues esa es cuestión de que el Bayern ahí sea capaz de buscarle el encaje a un futbolista que, evidentemente, le puede dar muchísimo, ¿de acuerdo? Esto es en clave futbolista como es, ¿de acuerdo? En clave Granada. Granada arrancó la temporada con Samu y con Brian, ¿de acuerdo? Hay que decir que Brian ha aceptado, obviamente, marcharse al Bayern. Y el Bayern ha aceptado que se incorpore en junio. Es decir, no en el mercado de invierno, sino en el mes de junio. Y eso también es muy importante porque habla del compromiso que tiene el futbolista a la hora de dejar un buen rendimiento para el equipo e intentar salvar la categoría con el cuadro Nazari. A partir de aquí, más cosas importantes. ¿Qué pensamos en clave Bayern de Múnich? Clave Bayern de Múnich, un jugador de 12 millones más 4, que es una inversión relativamente baja, ¿de acuerdo? De un jugador muy joven y que sabe al Bayern perfectamente, que es un jugador exuberante. Que puede mostrar lo que puede poner en el escaparate y si no le acaba de funcionar en el Bayern, lo puede sacar a otro sitio. ¿Qué extremos tiene el Bayern? Leroy Sané, jugador más fino, más elegante, no demasiado constante, pero un jugador de nivel. Kingsley Coman, regateador puro por las dos bandas. Se va por derecha, por izquierda. Para mí es un espectáculo, Kingsley Coman. Recuerdo haberle comentado un partido de Copa Alemán hace un montón de tiempo y maravillarme, de verdad, fliparme, hacer un efecto guau que se llama, ¿no? De, bum, salir, ir a un lado, ir a otro, impresionante. Y Serge Gnabry que parece que cada vez está siendo más delantero que no extremo, ¿no? Porque es un jugador muy vertical y que busca siempre el área y que busca mucho la cifra, más que el desborde en sí. El Bayern trae a un jugador de esas características, trae a un jugador de ese nivel que puede incorporar su repertorio. Al incorporarlo en junio, a pesar de que ya está fichado, entiendo que habrá un seguimiento sobre él, ¿no? A nivel físico, a nivel de métricas, a nivel de seguimiento. No darle directrices porque eso se las va a dar casi que Medina y el Granada, pero sí estar muy encima porque es una inversión que tú has hecho y que quieres, de alguna manera, que en estos seis meses intentes salvar a Granada, muy bien, pero que te llegue ya más formado, ¿no? Y que te llegue con conceptos ya adquiridos. Y si hablas un poquito del idioma, pues evidentemente mucho mejor. Como decía antes, que Granada tenía a Samu y a este Brian, ¿no? En la jornada 1 y 2. Pues Samu se fue por 6 y Brian se ha ido por 12 millones, ¿de acuerdo? Y en clave Granada, bueno, pues es una venta. Estás obligado a vender una venta por encima de la cláusula. Es una venta que te permite tenerla hasta final de año. Habrá que ver con ese dinero si se puede incorporar algo en el mercado de invierno o no, porque el gran débet del equipo está, obviamente, en la parcela defensiva. Es un equipo que encaja muchísimos goles y que no es capaz de defender cerca de su área y que ahí Medina tiene trabajo. Así que me parece interesante esta operación. ¿Que el Bayern es un salto muy importante? Obviamente que sí. ¿Que el Bayern es un equipo muy poderoso y muy potente? Evidentemente que sí. Pero creo que es un tipo de jugador muy atractivo, muy goloso y que te puede ofrecer muchísimo, ya sea como recursivo o ya sea como futbolista que parte desde una posición sin handicap alguno, desde el inicio para adelante. La siguiente reflexión que no da tiempo en este vídeo es ¿cómo es que la Liga Española no puede absorber ese tipo de talento? ¿Por qué el Betis? ¿Por qué el Sevilla? ¿Por qué el Valencia? ¿Por qué ese tipo de equipos no puede acceder a ese jugador? ¿Por qué el Villarreal puede hacer un desembolso de ese calibre? ¿No? Para intentar retener el talento. Porque si cada vez que sale un talento automáticamente se tiene que ir marchando fuera cuando las cifras superan los 10 millones, pues evidentemente la descapitalización del fútbol español es muy importante. Hay quien dice, ¿no? Pues ya eran saliendo nuevos desde la base. Sí, lo que ocurre es que jugadores así no hay tantos, ¿de acuerdo? Y por eso esos dribladores, regateadores, son tan queridos por los jugadores. Pero son Xavi Hernández, con Dembélé, le decimbió hasta la muerte aunque las cifras de Dembélé no justificaban en ninguna manera la defensa de Xavi sobre el jugador francés. Pero sabía que un jugador de ese desborde, de ese salir por dentro, salir por fuera, te puede dar muchísimo espacio reducido y también a la carrera. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. ¿Qué opináis del fichaje de Brian Zarabota? Recuerdo, 12 más 4 al Bayern de Múnich, fichado ya y se incorpora en el mes de junio. ¿Qué os ha parecido el fichaje? ¿Os sorprendió? ¿Os ha gustado Brian? ¿Creéis que es demasiado para él? ¿Se va a adaptar bien un jugador, digamos, que tiene que aprender un idioma, una cultura, ir a un equipo tan potente? La lupa sobre él va a estar muy encima. ¿Cómo va a rendir de aquí a final de temporada? Siendo jugador con el escudo de Granada, pero jugador ya del Bayern. Eso es muy importante también ver cómo es capaz de desarrollar. Sobre todo el compromiso que ha tenido el chaval de querer y que el Bayern haya aceptado que se quede hasta el final de temporada para intentar salvar a su Granada. Así que dejad vuestra opinión en la cajita de comentarios. Like, campanita, los vídeos. Están funcionando realmente bien. Os lo agradezco realmente porque están funcionando fantásticamente. Así que hicimos muy extremos. Nico Renovado, Brian Zaragoza al Bayern. ¿Quién sabe qué ocurriría con los siguientes? Así que un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao. ¿Quién sabe qué ocurriría con los siguientes? 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 ¿Quién sabe qué ocurriría con los siguientes?